Hola, soy Fer Martínez, soy diseñadora gráfica y hoy les voy a enseñar a hacer galletas de la fortuna con mensajitos adentro que son súper fáciles de hacer para que se las regalen a amigas, amigos, a alguna pareja o a quien ustedes quieran. Vamos a empezar. Los materiales que vamos a necesitar son foamy, tijeras, lápiz, pluma o plumones, alguna superficie circular, pistola de silicón, hoja blanca o hoja de colores. Para el primer paso vamos a agarrar nuestro lápiz, lo vamos a poner en alguna parte de nuestro foamy y vamos a trazar un círculo. Y después vamos a agarrar las tijeras y simplemente vamos a cortar para que nos quede la forma del círculo. Y nos tiene que quedar un circulito así. Para el siguiente paso vamos a necesitar una hoja papel bond. Vamos a doblarla a la mitad como referencia para cortar. y después vamos a hacer tiritas. Les tiene que quedar un poquito más grande que el círculo. Esta es más o menos la referencia. El siguiente paso va a ser escribir el mensajito que quieres que diga la galleta. En este caso vamos a poner con cariño de Prada. Para el siguiente paso vamos a agarrar el papelito que escribimos, lo vamos a poner a la mitad del círculo y vamos a doblar como si fuera una quesadilla. Después lo vamos a tomar de las esquinas y con nuestro dedo vamos a empujar al centro. Te tiene que quedar una forma así. Para que no se despegue, vamos a agarrar nuestra pistola de silicón y le vamos a poner solo un puntito en la parte del medio. Luego vamos a meter los dedos y cerrarlo para que peguen. Esperamos un ratito y ya les va a quedar la galletita lista. ¡Y listo! Les va a quedar algo así. Si no tienen foamy, pueden usar también hojas de colores. Pueden comprar cajitas y decorarlas con plumones. Pueden utilizar también palillos chinos para dar este efecto o ponerlas en charolitas por si las quieren llevar a alguna cena y así tener un detalle muy lindo para esta temporada de San Valentín. ¡Gracias!